2 2 2 3 2 3 8 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 18 15 15 15 15 15 15 15 está aquí conmigo hay uno abajo y los otros tres arriba un tiro este está ahí con la escopeta esa no, 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 no hay uno están cogidos de pendejo ¿no hay uno? yo caí con ellos están agidos, nada arriba bueno, 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 subo ahora subo ahora nada queda uno abajo, abajo ¿dónde abajo? los coches hacen slide cancel conmigo tengo placas aquí vale para el loro los coches hacen me he tirado un knife de la cara del otro lado ok, ya lo vi está buscando la muerte el caravista si, pero está por allá lejos te voy a decir está aquí si quieres ir para allá a cazarla también o compramos el loro aquí mismo no, vamos a comprar el loro dale, dale, dale dale, estoy aquí en corta el ticket oh, cayó gente en los bomberos conmigo 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 cuando uno está ahí cuando sale al frente tuyo hay otros salieron de la puerta me toca por la parte de atrás no, 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 no no me deja usar la hacha con el huele bicho está cayendo una para el loro los enemigos se caen en la zona vean los cielos está super tocadísimo está escondido el huele bicho de carajo está oh, conmigo me asusta el cabrón en realidad que estaba adentro eran dos diferentes no vi ese pendejo no vi el paracaídas en realidad que estaba adentro dada ahí la inmediata no vi el paracaídas respondiste la espada Me vamos a matar, me vamos a matar porque ya esta el hecho de regar el kill de ese cabrón, sea la madre Se vieron Comen estos tipos son unas basura Píralo, cálalo Puede, puede, puede Está allá, está allá Voy a sacar la puerta de atrás Ahora nos vamos a matar el hachacón Ellos están campeando allá atrás Me va, pero obligado Oh, oh, la vi, ¿verdad? Ya tengo otro más Aquí hay uno Esto es cabrón, eso con las basura Tengo balas, c**o Se las puso el hijo de p**a Mirá acá atrás Diablo, me quedé sin balas Ese es otro, ese es otro Me quedé sin balas, bro este es el ocaso ahora hay balitas por aquí mami te estás dando oh conmigo me cago en la O tomado, tomado, tomado fueron para el lado ahí tengo balas de AR aguanta bajo mío ande está cayendo gente aquí está cayendo gente en el A.O. ahí está aquí no, 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 no se cago en la O tengo uno para mío definitivamente la Chagón está a pillar dale con la francopeta voy para allá con la Chagón con la Chagón papi le metió un clase tirado tomado, tomado, tomado brinca cara de bicho que salvao, que salvao, mijo que salvao, mijo que salvao, mijo oh, el otro está para acá está cayendo, está cayendo está siempre acá vetele, vetele 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 aquí arriba cayó uno Brasil chompa allá aquí se muerió Brasil chompa en el cocheo yo tengo un muestre no lo mato a nadie no lo mato a nadie sin placa uno Tengo otro conmigo acá, tengo otro, hay dos, hay dos, están afuera, están afuera aquí. Ahí está, ahí cuando brinca, a la derecha cuando brinca, oh, es la izquierda mía, que chocha cabrón, ahí lo vi, si este pana me cura, purísimo brother, me curó el pana. Papi, la chacón está atando, oh, mataron a alguien aquí, escuché, se hubiese metido un cuchillazo. No, 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 este tipo anda bien, revelado. Tienes cierto odio, papi, en el cojón aún, empezamos más. Tienes que coger la light más chingón, esta todo el mundo la está cogiendo. Ay, pero que yo no puedo usar esa arma, loco. ¿Por qué? No sé por qué. Oh, te tiraron al mes petazo, de la izquierda. Me pasó, me pasó, me hizo cerquillo. Sí, papi, nada más bien el humito. Yo creo que mismo no hay peta, mira, en la puerta de la puerta. ¿Un B1? ¿Un B1? ¿El otro está aquí? Oh, no. Hay una jiba en el techo. ¡Tía, qué partida me dio este hombre! Se salió por la espalda, si huevo de puta. Y lo vi, lo vi, lo vi. Está siempre acá, está siempre acá aquí. Acho, tú no sales, bro. ¿Qué partida me dio este hombre? Para allá, para allá, para allá, con ustedes. ¿Los mataron o están vivos todavía esos de aquí? Hay unos aquí conmigo, hay unos aquí conmigo. A ver si, entiendo yo que no. Cabrón, la chagón, la chagón. La chagón está dando durísimo. Durísimo. ¡Oh, conmigo uno! Este es el que mataste. Ah, este es el tú, cabrón. Mira los que maté. Aquí están los pistos, gordel. ¿Qué pasa? Cabrón, va a escuchar. ¿Qué pasa, pato? Escucha. ¡Uy, papi! Tenía la chagón. Qué bonitos. ¡Es aceituado! Guay, bueno. Compraron, compraron, gente. Cuidado que había uno. Tengo este con, 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 con. Con fucking bombron aquí, aquí. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Se mueve bien duro, oíste. Sí. La chagón también se mueve duro. Qué raro. Oje, eso, cabrón, bicho. Lo vas a ver. Lo que pasa es por aquí. Como el bontrón vino de acá. Míralo, mira, pústalo disparando. Venga, 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 venga. Oh, me dispara otro, me dispara otro. Acho, está casi tumbado, loco, si se tira. Vuelve, espalda, 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 espalda. Aquí, aquí. Está bien. Está bien, mori, mori, mori. Eso es a corajo. Ya lo es, tranquilo. Buena. Qué partida, loco. Se huele de bicho. Viste a los perros en el... Ah, tú vas para llevar un cojo, ¿no? ¿Cómo lo tumbaste? Yo lo tumbé. Oh, míralo aquí, míralo aquí. Lo meto con el copo javioso. Qué puta madre, caca bicho. ¿Qué es lo que ha dicho? Copo javioso. Está en el techo, está en el techo. ¿Hay otro en el techo? En este, en este techo acá. Ok, ok. Oh, sí, lo vi, lo vi. Me vio, me vio, me vio. Estaba pegado en el ducto. Qué andor, nada más. Ha quedado uno de cada equipo. Tengo uno completo. Ya está. Ya pa' apel, la metí con el popo javioso en la cara. Eso es de mentira, pa' apel. Lo cogí, yo la metí. ¿Quién pa' tú quieres matar que era? Para yo, eh.